Ay, mira a ver ahí, encontré un beat que te voy a ver, que voy a servir, que voy a encajar de vingas, a corto, perfecto, todo lindo, mira a ver ahí, a mí me sirve de beat, es un flow distinto, pero sabe beat. D-R-C-D-L Yo, yo, llegaron los rock, wildest, wildest, so silent, silent, nos ponemos a rezar, wow, flow, fraile, fraile, como Jason a matar, flow, fraile. Friday, Friday, vinimos para mandar, wow, yo, baile, baile. Yo no voy de G, pero soy más técnico de Becky, más real que el Betty, más barras que el Atleti, su talento va en descenso, réplica, porque no le meten cabeza, betting. Esto es como la pelota fiera, sin un lanzamiento no te pegás a la primera, bolas tienen pocos, tontas tú cualquiera, si no le entrajes a la base no me hables de carrera. Para criticar tienen el uno, pero al uno que le van a criticar, si hijo de puta soy un egocéntrico, cuando encuentres tu talento vas a encontrar mi humildad. Como tú quieres que yo no me crea cosas, si cada cosa que yo creo no es normal. Es una broma, ser el mejor, me da igual, no es mi ego, es tu complejo de inferioridad. Nadie pilló tu opinión, retrasa a aumentar, trata de mejorar tu miedo y déjala de los demás, wow. ¿Qué es lo que quieres de mí? Si ya lo dominamos, somos los kings. Los putos amo, nos adueñamos de todo el ring, sin ir al jean. No amenazamos, ven contra mí, golpe, si fíjate, modifuamos. Wow. Wow. Somos fucking perros de casa, rockwares, no labrador. Boom. Wow. La gente nos dicen, ¿por qué están tan duros en el hack como? No. En la plaza cantando, ella siempre me agarra del pantalón. Wow. Cantando mis temas, ella siempre se va sin respiración. Y así. Sin pelos en la lengua y con un flú pesado. Papo es todo, pon tu fe. Que si ya no son tan onda crap. Que si ahora se vendieron y solo saben llorar Viven para criticar, si hago algo más comercial Y el pinga le dijo que por ser un derero bueno Bueno, sigo haciendo lo que quiero Entro en tropia duguero y están escuchando mi sound No seas tan rastreo, chancreteros a bocones como tú High kick out No llenas ni un pomo y dicen sold out No eres competencia para mi trap Ojalá te gusten las series de Netflix ¿Por qué meto mis ven en tu big mouth? Wooo El DMA con DRC, los dueños show Wooo Para hacer trap, copia en Anuel, nosotros no Wooo Somos Rostal, fumando shit Flow Pop Malone Wooo Flow Pop Malone Wooo Flow Pop Malone Wooo Flow Pop Malone La mitad de todos los raperos son fake Hey Estos putos no han escrito una canción No Es por eso que ya se está cago el break Yeah Mi piqueta ahora es que trae flow 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 Lo soñamos y trabajamos everyday Day Pero esta mierda igual muy fácil se nos dio Y dentro de poco hubiera como Helen Shake Shake No se imaginan lo que viene, they don't know Yeah Hace mucho tiempo que todos estos hijos de puta Están pidiendo que le enseñe a ser real Uff Mira que ellos tratan pero no me de cirata Si le pongo ninguno me va a frenar Ey Estamos todos puestos con mi nigga Puerto Cuba Porque todos tus temas ya no sientan mal Ah Hacemos que te suene super hardcore hasta la meta Más puestos en nuestro estado natural Oh Daniel Aceres, esta gente me dijeron que antes de la parte finales al último coro de Rock Wilders Querían meter a alguien hablando a Ceres Y yo quiero salir en ese tema Ceres con este audio De verdad se le pongo en este audio Y en la parte del seremo Como en los manos así que un poco salió en ese seremo hasta la ringa papá Llegaron los Rock Wilders Wilders So Silent Silent Los ponemos a rezar Whoa Flow Flyle Flyle Como Jason a matar Flow Friday Friday Vinimos para mandar Whoa Joe Biden Biden